CLASIFICACIÓN JOHNNY ¡Johnny! ¡Muy bien! ¡Llegamos al...! Ahorré mi mensaje y tarjetas de regalos. Quiero el Castor Golfeador 9. La venganza de Gupsing Gupsing. No se permiten perros en la tienda. ¿Cuál perro? ¡No soy un perro! ¡Soy una alucinación de tu mente! ¡Muy bien! ¡Dinero al parquímetro! ¡Rápido, papá! ¡Quiero jugar! ¡Vámonos! ¡Pero ya! No molestar. Tú no me molestes. ¡Es hora de jugar Castor Golfeador 9! Odio este juego. ¿Qué? ¡Acabas de comprarlo! ¡Lo jugaste solamente tres segundos! ¿Puedes decirme qué te pasa? Duque, ya crecí y mis gustos cambiaron. Por ejemplo, ¿sabes que me gusta el queso gourmet? Eso no lo sabía. Ya no se me olvida abrochar mi pantalón. Me lavo las manos sin que mis padres me amenacen. Y necesito un videojuego que refleje mis gustos de adulto. ¿Cómo? ¿Cuál? Me pareció haber visto algo cuando entramos a la tienda. ¡Qué loco! ¡Batalla Tóxica 4! ¡La Batalla Tóxica 4 es el juego número uno en el mundo y es increíble! Causa cinco tipos de síndromes y hay un problema. No tienes dinero. Cambiaré ocho juegos más el castor Golfeador más mi última tarjeta de regalo que guardaba para un día lluvioso. ¡Pero ya no puedo esperar más! ¡Vamos, Duque! ¡Quiero cambiar estos patéticos juegos y esta carta de regalo por la Batalla Tóxica 4! ¿Ves al perro? Amigo, no hay ningún perro en la tienda. ¡Ahora, dame el juego! ¡No puedo! ¡La Batalla Tóxica 4 es clasificación M! O sea, mamás no dejen que sus hijos menores de edad lo jueguen. ¡No! Filmor, me conoces desde hace mucho. Gasté la mayor parte de mi dinero aquí. Entonces, ¿qué dices? ¿Por qué no me vendes el juego? Yo no digo nada, tú no dices nada y estaremos bien. Oh, tú no compras nada y yo decido que no te vendo nada. Desmayarte no te servirá, Johnny. No es justo. ¡Qué mal! Porque el juego es increíble. Tienes más de mil armas diferentes, 25 mapas violentos y una historia que involucra pelear contra zombies y aliens que debes destruir solo con tu mega sable. ¿Ya en serio? ¿No ves al perro? ¡Ay! ¡Tenemos que conseguirlo! Pero solo los padres pueden comprárselo a niños que no tengan 18 años. Entonces eso es lo que haré. Mi ocupada madre no notará que su hijo compre un juego clasificación M. ¡Vámonos! Date prisa, Jonathan. Estoy muy ocupada. Estoy de acuerdo con la adquisición, pero quiero ver el presupuesto. Gracias por traerme. Apresúrate, cariño. Tu mamá está muy ocupada. De acuerdo. Tienes el juego y tienes a tu mamá. ¿Ahora qué? Tomaré juegos infantiles que ya no juego, pondré Batalla Tóxica 4 en medio y... ¡Uh! Un sándwich de videojuegos. Eres un genio. Tu mamá no lo notará. El costo extra lo cubrirás con tus ahorros. Pero valdrá mucho la pena. Espera. ¿Mis ahorros? ¿El perro habló? Está alucinando. ¡Alucinando! Sí. Continúa con la fase 3. Mamá, ¿puedes comprarme estos mientras voy a ver las ofertas? Háblame de asuntos internacionales. Necesito comprarlos. No a ti. Unos juegos para mi hijo. Funciona. Está muy distraída con su trabajo. Huelo un juego violento para niños. Clasificación M. ¿Johnny? Uy, ya casi. Ese juego es Clasificación M porque es muy probable que te cause pesadillas y conducta antisocial. Bien, no sabía esa información, pero quiero asustarme y tendré pesadillas si no tengo ese juego. Ya eres mayor para algunas cosas, Johnny Test, pero no para juegos Clasificación M. Tal vez tu mamá tiene razón. Tal vez no estás listo para esta clase de juegos. ¿Debo recordarte las mil armas y los sangrientos combates contra los zombies? ¡Piénsalo qué! ¡Estoy pensando! Muy bien. Recuerda, debes conectarte con el lado masculino hablando como todo un hombre. Entendido. ¡Ah! Mujeres. Dímelo a mí. Por suerte nos tenemos el uno al otro, papá. Nos conectamos, ya sabes, a un nivel masculino. Te escucho. Enfréntalo. Somos menos en esta casa, ¿ves? Uno, dos, tres. Contra dos. Olvídalo. Debemos estar juntos como hombres que somos. Las mujeres no nos dirán qué hacer. Sí, dejaré el asiento del retrete arriba si quiero. Sí, y si mamá dice que no puedo comprar un juego con Clasificación M, puedes contradecirla. Olvídalo, Johnny. Al laboratorio. ¡Al laboratorio! De acuerdo, hermanas psicópatas. ¿Dónde está? ¡Vamos, nena! ¡Balanceate! Hola, soy Papá Robot. ¡Defecto! ¡Hola, Papá Robot! ¿Qué crees que haces? Quiero la Batalla Tóxica 4 y necesito que papá lo compre. Los videojuegos violentos causan pesadillas. Y todavía no probamos a Papá Robot. Entonces, será un honor probarlo para ustedes y les daremos un análisis profundo sobre sus pros y sus contras. ¿Queremos anotaciones de qué tan bien o qué tan mal funciona Papá Robot? Galaxia de Juegos. ¡Hola! Me gustaría comprar este videojuego para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Pero el extinguidor funciona a la perfección! ¡Oh! ¡Necesito un bigote! ¡Me gustaría comprar este juego! ¡Alvídalo! ¡Alvídalo, Johnny! ¿Johnny? ¿Quién es Johnny? ¡Soy... él! ¡Oh! Y debo decir que esta vez me sorprende tu falta de ingenio, Johnny. ¡Me insultó! ¡Oh! Hazte a un lado, mi amigo, y deja que un perro te enseñe cómo se hace. ¡Hola! Me gustaría comprar este juego. ¡Ah! ¡Eres una alucinación! ¡Dejé de tomar café! ¡Déjame en paz! Olvidé que... ya había hablado con él. ¡Bueno, es oficial! ¡No conseguiremos ese juego! ¡Y sería tan... ...divertido y violento! Ya, ya, niño cabeza de antorcha. ¿Por qué lloras? Pues... Ahorré dinero para comprar un videojuego violento, pero es clasificación M y mis padres no me dejan comprarlo porque dicen que tendré pesadillas y que soy muy joven y me llamo Johnny Test! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Y esa es la historia! Pues... yo te compraré el juego. ¿Lo hará? ¡Guau! ¡Qué anciana tan adorable que comprende a la juventud de hoy! Te cobraré 40 dólares de cargo al comprador. ¿Quiere decir que una anciana me está estafando? ¿Quieres el juego o no? ¡No! Es todo el dinero que tengo y lo estoy ahorrando para un día lluvioso. ¡Ay, mira! ¡Está lloviendo! ¿Ese perro habló? Es una alucinación. ¡Ahora vaya por el juego! ¡Fue un placer hacer negocios contigo, Johnny! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! No molestar. Avertencia. Este juego es clasificación M para mayores de edad porque puede asustarte. ¡Uy, qué miedo a jugar! ¡Batalla tóxica 4! ¡Jugar! ¡Es más terrorífico que la película que vi en la clase de salud! ¡Mis ojos se queman! ¡No te preocupes! ¡Podemos soportarlo! ¡Y no tendremos pesadillas! ¡Sangre y zombies! ¡Por todos lados! ¡Tal vez mis papás tenían razón! ¡Esperaré hasta que crezca para jugar clasificación M! ¡Sí! ¡Sangre y zombies! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!